La Pensión Triana Allí respiras la noche y el tábaco sabiendo que para soñar mucho y bien hay que dormir poco y mal. En sus paredes lucen intactas una por una las marcas del placer y el dolor que da el saberse vivo. A la bendita Pensión Triana vuelvo una y otra vez para sentir un picor de franela y de pasión que me dice que este viejo corazón aún no se ha rendido. Bueno, pues esta es la reedición 15 aniversario de Pensión Triana. Este disco que se ha convertido en importante porque vosotros lo habéis hecho importante, porque era difícil de encontrar, porque ha corrido de mano en mano y por fin va envuelto en esta edición de lujo, creo yo, con los dibujos de santos de Veracruz, partituras, manuscritos y algunos secretos culinarios. ¡Gracias por ver el video!